Esto es Evo Morales, primero mi solidaridad al pueblo boliviano, porque todo el mundo piensa en Evo, pero no piensa en la cantidad de gente humilde, lastimada en la calle, tirada a las calles. Ahora yo veo Chile, veo Bolivia, veo Venezuela, veo Cuba, pero siempre los pibes se pelean, se exilian, se van a vivir a Campulco, allá acá, pero el que sufre es el pueblo. Los lastimados, los muertos, son siempre los mismos. O sea que evidentemente, qué poco piensa el populismo en la gente humilde, porque siempre generan estos quilombos y después terminan, vemos que sacan gente en camilla, tirada en el piso, muertos en muchos casos de Venezuela, cadáveres. Realmente, bueno, y escucho todo el día en la tele, hoy todo el día Evo, 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 tengo las bolas así de Evo. Digo, terminémosla, fue golpe de Estado la pregunta o no fue golpe de Estado. En cualquiera de los casos, terminar con un gobierno constitucional es terrible, es lo peor que puede pasar. Pero bien, hay otra pregunta, que nosotros la hacemos mucho acá, parece que el fraude pasa a ser parte de las elecciones, porque ustedes sabrán que cada vez que hay elecciones en la Argentina, la palabra fraude subyace, ustedes nos robaron cuatro puntitos y a mí me robaron dos puntitos, y es feo cuando está la palabra, porque cuando la palabra fraude empieza a crecer, se convierte en fraude. Y este hombre llegó probablemente por fraude, si llegó por fraude cometió un delito, y si cometió un delito tiene que ir preso. Ni a México, tiene que ir preso. No nos acostumbremos que las elecciones pueden tener fraudes, porque si no vamos a tener demasiadas desgracias en Latinoamérica. Yo ya no hablo de Argentina, hablo de Latinoamérica. Ahora también hay que tener mucho cuidado con esta izquierda mentirosa que se ha armado, esta izquierda corruptible, esta izquierda que tapa procesados, esta izquierda llena de delincuentes que mira para otro lado a la gente, porque yo les conté el otro día que cuando el elástico se corta, el chicotazo es terrible y arranca para cualquier lado. No es casual que haya quilombo en Chile por la derecha y haya quilombo en Bolivia por la izquierda. No es casual que haya quilombo en Latinoamérica y no es casual que todo esto sea un hervidero. Primero, nosotros miramos a Bolivia con ojos de espectador periodístico, pero también creo que tendremos que empezar a ponernos el preservativo, porque si seguimos tirando y hablando boludeces con Bonafini, con Grabois y con todos estos impresentables, la gente se va a cansar. Y vos fijate que la gente ya se cansó, porque ningún mérito tenía Macri para sacar el 41. Pero como somos pacíficos, avisamos que nos estamos cansando. Yo estoy de acuerdo que gobierna Alberto Fernández. Estoy en desacuerdo que apoyen a un tipo como Evo Morales, que podía haberse ido con el bronce y se fue con la mierda, escapado, exilado. Muchos dicen, ¿y por qué? Y a lo mejor porque si bien un gobierno nuevo lo investiga y termina con 16 causas. A lo mejor porque va preso. Pero en un país como el nuestro, donde nos ponemos contentos porque largan a Lula, no es inocente, pero lo largan. En un país donde apoyamos a un tipo que fraguó una elección. A un país donde estamos contentos y lo matan a Piñera porque es de derecha. A un país donde se hace todo este enchastre ideológico que nos conduce a esta nada que somos hoy, donde de golpe y con todo respeto, tenemos un presidente que está por entrar, Alberto, que se gastó antes de empezar, porque ya dijo tantas incoherencias, y con todo respeto, Alberto, que vos digas, yo no dije lo que vos decís que yo dije. Pero, por ejemplo, hoy dijo que nunca ningún país fue liberado por militares. Y yo me acordé de Belgrano, de San Martín, y digo, pero este hombre tiene algún libro de historia en la casa porque es profesor de la universidad. Entonces, en un país donde se aceptó con Kirchner que éramos toda Latinoamérica bolivariano, y nadie se acojonó y decirle, pedazo, hijo de puta, yo soy sanmartiniano, no bolivariano. Y aceptamos que Bolívar era un profesor nuestro, cuando nunca fue un profesor nuestro. Bueno, todas estas cosas no son de ahora, vienen de un desgaste, un desgaste que la gente nuestra tiene en la calle, un desgaste que la gente de Latinoamérica ya tiene, una Latinoamérica que en las próximas elecciones se va a inclinar a un centro-derecha, y vamos a volver a quedar aislados, y no se enojen lo que digo, porque Uruguay se va para el centro-derecha, Chile va para el centro-derecha, Brasil ni hablar, algunos países, nos quedamos con Venezuela, ya se nos fue Evo, queda la ultra-derecha en Bolivia, y quedamos internamente aislados. Ahora lo voy a discutir con los chicos, pero también para afuera quedamos aislados, porque por un lado le movemos la cola al tío Bigote, y por otro lado le pedimos a Trump que se haga amigo por Twitter. Entonces realmente creo que no tenemos que asombrarnos ni mirar esto que está pasando en Bolivia como que lo cuenta Fabio Serpa y son los extraterrestres. Yo creo que es el agotamiento de un sistema en Latinoamérica que conforma a algunos, pero que ya fastidió a muchos. Y la verdad, en Argentina nos pasó en la última elección que por supuesto vamos a apoyar a Alberto Presidente, pero estamos fastidiados de escuchar las estupideces que dice Bonafini, de escuchar las cosas que dice Carlotto, de ver las mismas caras, de ver a Grabois patoteando al gobernador de Jujuy, de estar pidiendo la libertad de Milagros Salas, de estar pidiendo la libertad de los delincuentes que están presos. La verdad que hay 11, 12, 15 millones de personas que ya esto no lo soportamos. Y acá se creen que volvió la revolución y no se dieron cuenta que hay un 41% de los argentinos que ya no nos bancamos más el verso, que aprendimos a pensar, que maduramos, que no nos convencen. A ver, les voy a decir algo mejor. Calcule la fábrica, ¿no? Hay una fábrica que es la fábrica K, que le dice a todos los obreros, esta fábrica es de todos nosotros, y cuando la fábrica se funde, el tipo se raja como Evo y le deja pagando la deuda al pueblo. Y hay otra fábrica que es la fábrica, vamos a ponerle Trump, que le dice a todos, acá se hace lo que yo digo, nadie falta, todos laburan, pero van a laburar toda la vida y se van a jubilar con un buen sueldo. ¿Qué es lo que ustedes eligen? ¿El populismo de la mentira? ¿De hacerle creer que el país es de todos? ¿Y cuando viene el quilombo de pagar las deudas, se lo dejan y se van? ¿O un tipo medio justito, que le diga, chicos, la Argentina la sacamos, es tiempo, hay que edificarla, hay que hacer, pero después tenemos país para toda la vida? Más o menos se lo expliqué como se lo expliqué ayer a mis hijos cuando fui a comer. Por eso mismo le digo que yo me dejaría de hinchar las pelotas de andar haciendo el club de los fracasados, me dejaría de hinchar las pelotas de andar guineando el ojo a Venezuela, me dejaría de hinchar las pelotas de andar juntándome con toda la lacra de Latinoamérica y empezaría a pensar que hay demasiada violencia en el cono sur como para venir a inventar un Che Guevara.